Gracias a Willy Saavedra que ha podido captar unas felicitaciones que han llegado pues aquí a Perú. Estoy hablando de un saludo que viene de México, de Monterrey, México. Un gran amigo, un gran músico, un señor que ha tenido pues el talento y toda la preparación para hacer la historia de los Tres Reyes de México. El último de los grandes tríos se llama esa obra y que la escribió y que yo tengo la suerte de tenerla también en mi libroteca. Así es, lindo, lindo. Me refiero a Gustavo Leal Benavides. Él tiene un blog en el Face. Los grandes tríos de América, entre los grandes tríos de América, empezando por los Panchos, por los Diamantes, por los Tres Caballeros, por los Dandis, los Tres Reyes especialmente. Él escribió ese libro, el último de los grandes tríos. Y Gustavo me envía un saludo para los morunos por estos 60 años. Escuchemos. Los tríos de voces, acompañadas de sus guitarras y repintos, han sido una corriente musical exitosísima, que lo mismo se dio con mucha fuerza y creatividad en México, como también se forjó destacadamente en todo el continente americano. Perú no podía ser la excepción. Aquel paso arrollador iniciado por los Panchos en 1944 en Nueva York, tuvo eco en un trío formado en Perú en 1958, el trío Los Morunos. Ese trío alcanzó pronto sus primeros éxitos y la agrupación, formada y consolidada por Manuel Ortiz, su fundador y director, y por sus compañeros Luis Silva y Modesto Pastor, quienes duraron juntos en su formación durante aproximadamente 30 años, hicieron grandes creaciones que son sustancia musical no solamente de ese hermoso país hermano, sino del ámbito romántico y amoroso internacional. Me distingue mucho ser amigo de su fundador, Manolito Ortiz, a quien le tengo una gran admiración por su talento musical y por ser una primera voz de las más triunfadoras de América. En este año de 2018, en que se cumplen 60 años de la formación de Los Morunos, le mando a Manolito, a su excelente trío y a todo el Perú musical, la más amplia de las felicitaciones. Sin duda, Los Morunos y cada uno de sus integrantes han constituido ya, desde hace mucho tiempo, una gloria musical de su país. Manolito, un afectuoso abrazo desde México y que sigan los éxitos. Gracias Gustavo Leal Benavides Me siento muy honrado con tus palabras Gracias en nombre de Los Morunos Gracias Gustavo Leal Benavides